Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 44, pero antes hablemos lo que pasó en el capítulo 43. Vimos que los morados, verdes y amarillos se enfrentaron a una pista de juego para no ir al inframundo. Vimos que a Ricky le tocó jugar solo, ya que Mariana por la recomendación médica no pudo competir. Primero los ganadores fueron los verdes que se fueron directamente a la aldea. Vemos que Rodel hace hamburguesas a sus compañeros en la aldea. Luego vimos que se enfrentaron los amarillos y los morados en una difícil prueba, en la prueba de juego por supuesto. Los ganadores fueron los morados que se fueron directamente a la aldea y los amarillos que se fueron al inframundo. Gracias por ver el video.